Si quieres tomar tequila, preparas la vida, de forma como se estira, con tierras de reino. La sal me des en la boca, después mueres el rumbo, levantas siempre la boca, bebiendo la de un día. Si quieres tomar tequila, si quieres tomar tequila, de forma como se estira, vamos tequila, vamos tequila, vamos tequila. Después del segundo trago, te encuentras el paladar, te sientes muy animado, dispuesto para bailar, bailando con la vida, sabores y libertades. La sal me des en la boca, después mueres el rumbo, levantas siempre la boca, debajo la boca, debajo la boca, debajo la boca, debajo la boca. Gracias por ver el video. ¡Gracias!